Una opción que tenemos novedosa en la versión 2010 de Excel es la posibilidad de insertar en algún punto determinado, por ejemplo aquí a continuación del rango en el que tenemos representados los datos de la renta, podemos representar lo que se llama en esta versión insertar un mini gráfico. Vemos justo que a la derecha del grupo de herramientas de gráfico tenemos una nueva que es de minigráficos y nos dan tres opciones, en el caso concreto, por ejemplo, de primero de ellos de línea, lo que nos dice es, nos pide un rango de datos, donde estamos posicionados aquí, por ejemplo, decimos que vamos a representar todo este rango de datos, en la B18 vamos a representar un minigráfico de líneas que vemos que, si hacemos un poquito más grande la celda, vemos que lo que representa es un pequeño elemento incrustado dentro de la celda con la representación gráfica. Bien, estos minigráficos hay de varios tipos, como hemos visto, entonces tenemos el de líneas, también podríamos haber insertado un minigráfico de columnas que, lógicamente, hemos de realizar el rango correspondiente y entonces nos representa con columnas o bien, finalmente, el último tipo que tenemos es insertar un minigráfico de ganancias y pérdidas que vemos que en este caso, en el caso del ahorro, vemos que efectivamente el concepto puede resultar apropiado, pero en este caso vemos que todos los años son ganancias, salvo uno que hay pérdidas. Bien, es una herramienta curiosa, cuanto menos, tenemos algunos elementos que nosotros podemos controlar, pero en prosumidas cuentas, el tipo de minigráfico nos puede dar ya una indicación del sentido que llevan los datos, una visión muy básica de la tendencia de los datos que nosotros tenemos en un rango determinado. Gracias. 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 Gracias.